Triste, ¿no? Con no haber llevado un acuerdo ni nada. Creo que ambas partes se hizo un gran esfuerzo. Me estás aplastando, güey. Pero bueno, al final de cuentas, este, es fútbol. Toca, pues, seguir otros caminos, seguir otras metas y, pues, seguirle para adelante, ¿no? Claro que duele no estar, no seguir en el club que me vio nacer, en el club donde me formé, en el club en donde, la verdad, prácticamente, pues, es mi vida, ¿no? Desde los 11 años de estar aquí. Pero bueno, como menciono, son etapas. Claro que nos vamos tristes, aún a todos nos duele irse de su casa, ¿no? Creo que a muchos les ha tocado salir de su casa. Y bueno, seguimos aspirando, seguimos trabajando para lo que viene y preparándonos para lo mejor, ¿no? ¿Te querías quedar, Raúl? Claro, totalmente, ¿no? Siempre fue mi idea quedarme en Chivas, estar representando esta institución. Y bueno, lo único que puedo decir es que, pues, llegué jugando y, lamentablemente, por la elección de un compañero. Pero bueno, también me voy jugando, ¿no? Que es lo más importante y con lo que me quedo. Raúl, ¿ya sabes un poco de tu futuro? ¿A dónde podrías irte? ¿Ya estás negociando algo? Pronto les tocará ahí saber ahí algunas cosas y todo. ¡Gracias!